Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la Liturgia de las Horas. Viernes 11 de octubre del 2024 Memoria libre de San Juan XXIII Papa, común de santos pastores, salterio correspondiente al viernes de la tercera semana. Ángel José Roncalli nació en Sotoilmonte, provincia de Bérgamo, Italia, en el año 1881. A los 11 años entró en el Seminario de Bérgamo y posteriormente continuó sus estudios en el Pontificio Seminario Romano. Ordenado sacerdote en 1904, fue secretario del Obispo de Bérgamo. En 1921 inició su servicio a la Santa Sede como presidente del Consejo Central de la Obra Pontífica para la Propagación de la Fe en Italia. En el año 1925 fue nombrado visitador apostólico y luego delegado apostólico en Bulgaria. En 1935 delegado apostólico en Turquía y Grecia. Y en 1944 nuncio apostólico en Francia. En 1953 fue creado cardenal y nombrado patriarca de Venecia. Fue elegido papa en el año 1958. Convocó el Sínodo Romano. Instituyó la Comisión para la Revisión del Código de Derecho Canónico. Convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II. Partió a la Casa del Padre el 3 de junio del año 1963. San Juan XXIII Papa. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Antes de iniciar la liturgia de las horas, permítanos queridos oyentes elevar una oración por los damnificados del huracán Milton en Tampa, Orlando y las zonas damnificadas en Florida. Que el Señor lo fortalezca a todos en la fe. Dios siempre está con nosotros y nunca nos abandona. Que el Señor envíe sus santos ángeles y ejército de hombres para que puedan recuperar lo perdido material. Lo más importante es conservar la fe, la calma y juntos salir adelante. Y gratitud por los que estamos en Miami o en el sur de Florida, que todo fue en paz y en tranquilidad. Recemos por la paz en el mundo para que el ser humano vuelva la mirada a Dios y comience una nueva vida con los sacramentos al día. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Himno Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero madrugando a fiesta, Canta la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu santo espíritu, le armó guerrero, y le nombró en la iglesia jefe del pueblo. Él fue Pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, Báculo del pobre, Padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Antífona del Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso, e enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé. Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Antífona del cántico del libro del profeta Jeremías. Capítulo 14 Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué ha rechazado de todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Antífona del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con víctores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias, y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad dé por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Lectura breve de la Carta a los Hebreos Capítulo 13 Versículos del 7 al 9 Acordaos de vuestros dirigentes, que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche, dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado sentinelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Jesús, pereces. Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus odejas, y supliquémosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, Haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, Haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, Haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por los que viven en los monasterios, claustros, vida contemplativa. Fortaleces la fe y la vocación para la cual tú los has llamado. Gracias a ellos, miles, millones de almas nos salvamos en el mundo. Todo lo que se logra a través de la contemplación, adoración, oración a nuestro Señor. Gracias por ellos y suscita nuevas vocaciones. Apacienta a tu pueblo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Apacienta a tu pueblo, Señor. Como cada viernes, acción de reparación por las ofensas al sagrado corazón de Jesús. Apacienta a tu pueblo, Señor. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo, Pater nostre, quies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo, et in terra, pane nostrum quotidianum, da novis odie, ed imite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus, debitoribus nostris, etne nos inducas, intentaccionem, sed liberanos, amalo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en San Juan, Papa, has hecho resplandecer ante el mundo la imagen viva de Cristo, buen Pastor, concédenos por su intercesión, manifestar con gozo la plenitud de la caridad cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.